Por fin, casi un mes después de que se anunciara, a las 5 de la tarde de ayer, las 12 de la noche en España, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe, el capo de capos del cartel de Medellín, uno de los hombres más buscados del mundo, se entregaba a la justicia colombiana. Un helicóptero lo dejó en la cárcel de máxima seguridad de Envigado, cerca de Medellín. Una hora antes y desde la terraza de la gobernación de Medellín, partía la aeronave en su busca. Subían a ella varias personas, entre ellas el máximo hombre de confianza de Escobar, su lugarteniente, el Popeye, quien se había entregado poco antes, y el sacerdote Rafael García Herreros, mediador entre el capo y el gobierno. Acaba así para don Pablo o el doctor, como se le llama en Antioquia, su tierra, una fulgurante carrera delictiva que inició en 1974 como simple ladrón de coches. En apenas 10 años, logró amasar una fortuna calculada en 300.000 millones de pesetas. La señal para que Pablo Escobar accediera a ingresar en la inexpugnable cárcel de Envigado, construida en tres meses bajo la asesoría de los hombres del cartel de Medellín y en la que, según los cálculos más optimistas, el narcotraficante pasará los próximos ocho años. Escobar se beneficiará de las reducciones de penas dictadas para los narcotraficantes que se entreguen por el presidente Gaviria, quien con la rendición de Escobar obtiene un importante éxito. Nadie cree que con la entrega acabe el narcotráfico, pero sí la violencia desencadenada por el narcoterrorismo.